¡Qu IBGECIO! ¿Qué quiere decir mi cuento de GTA de los 40 quiasales? ... Se me chivocio, Se me chivocio, ¡ancies! El caso es que yo no se contar cuentos... MIC casos... ¡Auncarnos! ¡Todos! Contrario, yo no diría que viniste a contarles un cuento. Sí, amigo. Y tú no me digas que no te gustan los cuentos de hadas. Al contrario. Aunque claro, hay quien opina que los cuentos de hadas hacen daño. Pero la verdad... A mí sí me gustan los cuentos de hadas. Porque enseñan a combatir el mal. Ayudar a gente desensurada. Y a luchar sin tregua por un ideal. A mí sí me gustan los cuentos de hadas. Y yo mismo opinan con madurez. Todas las personas que son honradas. Que escucharon cuentos de su niño. Vamos al país de la fantasía. Con la breve vida de la ilusión. Vamos a encontrarse todos los cuentos de hadas. Y no va a salir en el corazón. Vamos al país de la fantasía. Con la gente de la ilusión. Porque si soñan es mi magia. Es mi magia. Es la libertad. El pensamiento. No, 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 no. No, 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 no.